Se siente tanta impotencia, padre. Lo sé, no me canso de pedirle a Dios que suceda un milagro y que Pati aparezca sana y salva. Voy a darle un dinero para el cuidado de los niños. Ramiro ya me dio algo, por eso no te preocupes. Espero que Gerardo no levante una denuncia en su contra, si lo detuviera. No denunciamos a él por la desaparición de Pati. No le conviene abrir la boca. Ay, Valeria, Ramiro hizo muy mal al querer. Es lo mínimo que Gerardo se merecía. Si yo estuviera en el lugar de Ramiro... ¿Habrías hecho lo mismo o algo peor? No me lo tienes ni qué decir. Tú eres de las que siempre soluciona las cosas con violencia, ¿no? Si lo dice por Marcia. Sí, lo digo por Marcia. Ella es una buena mujer, Valeria. Es noble, humana, cristiana. Nunca podría ver con buenos ojos la actitud que has tomado con ella. ¿Devota y cristiana? Ay, por favor, padre. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que qué le pasa? Te estoy hablando con la verdad, padre. No, no, no. La verdad que ella le hizo creer que no es lo mismo. Mira, mejor, ¿por qué no planeamos una reunión con Marcia y serenamente... Ni muerta, padrecito, ni muerta. Es increíble que ella haya venido a lavarle el cerebro. Tamaña hipócrita. Ay, Valeria. Por favor, padre. Es una víbora. Y no se deje enredar. Si en algo ha aprendido a conocerme durante tantos años... Tiene que creerme. Marcia trató de poner en mi contra a Francisco. Y no sabe los horrores que dijo de él. Y nada era verdad, padre. No puedo hacer comentarios sobre lo que hablé con Marcia. Muchas cosas fueron bajo secreto de confesión. No, no, no hace falta que me diga nada. Es que me lo puedo imaginar a la perfección. Ella estaba casada con un hombre que podía ser su abuelito. ¿Le parece creíble que estuviera enamorada de él? Bueno. Para el amor no hay edades, hija. Ay, por favor, padre. Lo llevó al borde de la ruina. Trató de seducir hasta el hijo de Francisco. Adivina qué le tira ahora. Pretende ser la amante de mi papá. Qué devota que Cristiana resultó ser la niña, ¿verdad? Padre, el domingo voy a venir a misa con Francisco. Hable con él, conózcalo. Y después saque sus propias conclusiones. No sé qué pretenda Marcia viniendo a hablar con usted. Pero viniendo de una mente tan enferma como la de ella, nada es extrañar. De verdad. No me mira así. Pero como comprenderás, no puedo dar mi brazo a torcer. Ni loca dejo que Gerardo regrese a vivir en la casa. Por supuesto que no, Lola. Si lo permites, no te vuelves a librar de él. Lo sé. Ay, my heart. Tenemos tantas cosas que contarnos. Hoy no tuvimos tiempo ni para decir pío. Por eso quise pasar a verte un momento antes de irme a la casa. Qué rico prueba. Si yo iba de salida también. Fíjate que le hice una sopa de pollo a Javier. Me quedó como para chuparse los dedos. Suculenta. Tan tierno mi corazón. Tan tierno que es. Fíjate que yo pensé que se me estaba escondiendo y resulta que el pobre está enfermito. Ay, le voy a llevar su sopa de pollo para que se sienta bien. Sí. ¿Sí qué? Sí. Se te está escondiendo. ¿Y por qué me dices eso? Porque es la verdad, Lulu, óyeme. No está interesado en ti. Ya sabes que yo seré incapaz de hacer o de decir algo que pudiera lastimarte. Pero no puedo permitir que sigas ilusionándote. Ni creyendo cosas que no son. No entiendo. Pero yo creo que la que no entiende eres tú. Si todo va muy bien entre Javier y yo. Viento en popa, como dicen. Si hasta me besó cuando me iban a dejar en la casa. ¿De veras? Me besó. ¿Estás entiendo, la verdad? Bueno. Le tuve que dar un empujoncito porque es muy tímido. No se fijó nunca en mí, ¿verdad? Fui yo la que lo comprometió desde un principio. ¿Es eso? Ay, qué vergüenza. Ay, yo pensando que lo tenía encandilado y resulta que hice ridículo para variar otra vez. Ya, ya, ya. Tranquila, tranquila. No pasa nada, Lulu. Ya, ya. No, no. Fíjate que sí pasa. Qué tonta. ¿Cómo iba a pensar yo que un muchacho como él se iba a fijar en una mujer como yo? Ay, qué tonta. Qué tonta. Ha debido de pensar que soy una gorda ofrecida. ¿Qué? ¿Javier se lo pierde? Por supuesto, Lulu. Ya vas a ver que te vas a encontrar a alguien mucho mejor que él. ¿Sabes qué quiero hacer, my heart? Quiero ponerme a dieta. Porque por más que yo diga que estoy sabrosita, sabrosita, mientras que siga empacadita y redondita, no se me van a acercar ni las moscas. ¿Sabes qué vamos a hacer? Ay, ya, 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 ya. Vamos a hacer algo. Me vas a acompañar al gimnasio. Ya va siendo hora que empiezo a hacer ejercicios otra vez. Desde mi fracaso con Miguel lo he dejado. ¿Me acompañas? Claro. ¿Pero tú crees que serviría de algo? Claro. Con eso y con que le bajes un poco las galletitas, cuando te vengas a dar cuenta, vas a estar convertida en un auténtico monumento. Yes, yes, yes. Y así, Javier, va a regresar y se me va a hincar y me va a llorar y me va a suplicar que regrese con él y yo no lo voy a aceptar. Lo voy a tratar con el látigo de la indiferencia. Sí. Claro. Porque ese desaire no se lo voy a perdonar. Así se habla. Te adoro, Lulú. Mucho falta estar contigo, Valeria. A mí también. Voy a abrazar la almohada para imaginarme que eres tú. Ay, no sabes cómo hubiera gustado verte esta noche, feo. Ya lo ves, no se pudo. Mañana voy a ser toda tuya. Mañana, pasado mañana, todos los días, mi amor. Eres mía. Mía y de nadie más. ¿Vamos tranquila? ¿Quién sabe? Creo que está disimulando. Se muere de la vergüenza, pobrecita. Es lógico. Va a tener que superar lo que otro remedio le queda. ¿Por qué no le dices que acepte salir con Danilo? Francisco, hay que esperar que pase un tiempo. Vale, no sé cómo decirte esto. Allá me enteré de algo que no me gustó nada y sé que a ti también te va a molestar. ¿Sobre qué? Es sobre... Beto y Belinda. Por supuesto que te lo voy a decir, pero necesito que me prometas que lo vas a tomar con calma. ¿Y qué pasa con Beto y Belinda? Ya me estás preocupando. Al principio no entendía por qué se tenían tanta antipatía. Estuve hablando con Beto y me confesó que cuando llegamos al pueblo antes de la muerte de mi padre, la conoció en el hotel. ¿Y? Pues... no tuvieron relaciones. Belinda no hace esas cosas. Tu hijo está mintiendo. Valeria, por favor. No quiero que lo tomes a mal. ¿Cómo quieres que lo tome? Beto dice que se siguieron viendo ocasionalmente que él trató de hacerse su novio, pero... pero Belinda no quiso. Estuvo jugando con él hasta que lo hartó y... y ahora decidió olvidarse de ella. No, no, no puede ser que Belinda sea así, ¿no? Dime que es un invento de Beto. Todo es demasiado elaborado para que lo invente, Valeria. No. No, no, de veras no era nada urgente. Mejor luego hablamos. Cuando puedas, pasa a verme un momento, ¿sí? Jorge, espera, por favor. ¿No vas a saludar a Francisco? Es absurdo que se odien sin ni siquiera conocerse. Yo no odio a tu hermano. Y lamento que nuestro primer encuentro haya sido tan desafortunado. Entonces los dejo solos para que hablen. No, 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 no. Él y yo no tenemos nada de qué hablar. Por favor, Jorge. Haz una fuerza por mí, ¿sí? Por favor. Con permiso. ¿Qué haces? Diciéndole goodbye a las tentaciones, mi corazón. ¿No quedamos en que me iba a convertir en una escultura viviente? Bueno. Sí, por supuesto que sí. Hoy mismo voy a comprarme ropa deportiva para que empecemos en el gimnasio. Empezamos mañana, ¿no? A primera hora. Ya le conté a Gaby que decidí acortar a Javier por lo sano. Eso sí, no quiero que Francisco se moleste conmigo y que una vez y por todas comprenda de que es a otro a quien voy a ser feliz. No, 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 no. ¿Qué le dijera? Ay, Lulú, pues nada. Te habrías hecho la lo que ya... Ah, sí, como si fuera tan fácil. Si le digo la verdad, te juro que no saldría de mi casa never, ever in the life. Uno tiene su orgullito, mi corazón. ¿En qué andarán? No sé. Ojalá aclaren todos los malos entendidos y traten de llevarse bien. Lo dudo mucho, mi corazón. Con la marciana ahí metiendo la uña todo el tiempo interfiriendo, mejor forget it. Lo intenté, pero es imposible. Él me aconsejó que no te dijera nada sobre Belinda y Beto. Él sabía que te iba a molestar, pero tenemos que hablar las cosas como son. Entre nosotros no tiene que haber ningún secreto de ningún tipo. Gracias por pensar así. Espero que esto no sea motivo para que veas a Beto con malos ojos. No, 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 ni lo pienses, por favor. Siempre salto como una fiera para defender a Belinda, pero sé que ella es lamentablemente especial, complicada. Tranquila. Sobre tu hermano, sin comentarios. Sigue defendiendo incondicionalmente a Marcia, ¿verdad? Pues sí. Tardo o temprano todo cae por su propio peso. Algún día se va a dar cuenta de cómo es en realidad. Tranquila, mi amor. ¿Cómo se atrevió a decirte esas cosas? No me quedó más remedio que ponerlo en su lugar. Y créeme, créeme que traté de hacerlo con mucho tacto, pero igual creo que se ofendió. Doble trabajo. Enojarse y contentarse. Que no importa lo que yo haga. Te pido, por favor, que no se lo comentes. No vale la pena. Sí, lo mejor es ignorarlo. En unos días y todo va como espero, va a tener que dar su brazo a torcer en todo y hacer lo que yo diga. ¿Y eso por qué lo dices? Tú confía en mí. Por lo pronto, traes un cuarto en el hotel para esta noche. ¿En serio? No quiero regresar a mi casa hasta mañana. ¿Segura? Que se le derrame la bilis a mi papá. No me importa. No hice ninguna prueba de embarazo. ¿Entonces la que está embarazada es? Es ella. Va a tener un hijo de mi hermano. ¿Entonces la que está embarazada es? Es ella. Va a tener un hijo de mi hermano. Yo sé que ella va a enojarse mucho conmigo y que quizás nunca me lo perdone. Pero es que yo no puedo quedarme callada. por supuesto que no, Daniela. Con esto estás demostrando que de verdad eres su amiga. No sé que la única culpable es Belinda. Se nota que la quieres y que te preocupas por ella. ¿Tu hermano sabe lo que está pasando? Creí que era mi obligación decírselo también. Alex es muy bueno, Valeria. Lo que pasa es que él y Belinda terminaron peleados a muerte y él no quiere saber nada de ella. No le importa que el hijo sea suyo. Piensa que que Belinda está tratando de engañarlo. Él nunca estuvo interesado en ella. Yo pienso que se hizo su novio por fastidio. Belinda insistió hasta el cansancio y él se sintió comprometido. Gracias. Gracias por haber venido a decírmelo. ¿Y qué vas a hacer? Hablar con Belinda lo antes posible. Ya es hora de que deje de comportarse como una niña y asuma sus responsabilidades.